como están queridos seguidores del juego del recuerdo aquí estamos nuevamente mostrando otro juego más otro full speedrun estamos cargando en este momento una sega cd estamos cargando una sega cd con el juego flashback a quienes le interese saber un poco la historia de flashback vamos a revisarlo juego creado por delphine software en el año 1992 y remasterizado por ejemplo aquí para la sega si en cómo se llama con un gráfico más mejorado bueno y que no encontramos con un tipo que aparece corriendo está escapando de algunos compadre no sabe quién es nosotros nos encontramos con este escenario nomás el tipo se roba una moto ya y ahí escapan una moto pero lo salen persiguiendo otro tipo arriba de una nave estilo tanque entonces este compadre ya va a ir la moto escapando los otros lo van persiguiendo como que lo pillan le disparan un cañonazo y le dan y el compadre cae el tipo no sabe por qué o sea nosotros no sabemos por qué va a correr en todo flashback en cd creado por delphine software international y con ayuda de us gold juego del año mil novecientos noventa y todos los recuerdos ahí pueden leer que sale de mil novecientos noventa y cuatro pero claro es la remasterización que tuvo este juego en la sega cd entonces ya poder vamos a elegir bueno vamos a jugarlo fácil nomás y vamos a entender la historia más que todo y vamos a revisar todo todo lo que pasa aquí en este juego partamos entonces estamos en el juego del recuerdo y vamos a darle con todo a flashback vamos a tratar de terminarlo a ver cuántas horas vamos a estar pegados acá bueno ahí supuestamente está leyendo el cd la animación nuestro estimado personaje despierta nos entregan un código cada vez que el juego parte o que pasa hay una etapa tenemos que tenemos para poder movernos podemos correr podemos caminar tenemos para saltar para saltar hacia adelante tenemos para hacer unos saltos muy largos también que sigamos corriendo mantenemos presionado el tipo se agarra de cualquier plataforma que pueda pueda alcanzar a larga distancia tenemos un botón donde podemos disparar sacar una pistola disparar las balas son infinitas y otro botón que es para activar cosas entonces ya nos encontramos en este escenario nos acaban de disparar no sabemos por qué estamos acá el tipo está con la mente en blanco no sabe qué hacer para dónde ir y se encuentra con un sonido que está acá abajo y aquí hay algo que está activado holo cubo lo vamos a recoger en las animaciones son mucho más bonitas y recoger holo cubo ya tenemos un ítem nuevo en nuestro inventario el inventario como lo revisamos le damos start y revisamos todas las cosas que tenemos en este caso tenemos el chill los chill 4 que serían las cuatro ítems o sea nuestra energía ya tenemos una pistola tenemos los crates que es la plata y tenemos lo loco vamos a revisar que lo loco el compadre agarrar lo loco lo abre y aparece o soy yo hola con rato yo grabé este mensaje para ti ya les traduzco un poco el compadre se llama conrad ya tiene apellido conrad y tiene que ir ahora a a nuevo washington una de las ciudades que están creada en esta en este como planeta virtual donde se encuentra de la hora con este planeta en realidad entonces tenemos que ir a nuevo washington el tipo también le bueno el mismo se decía así mismo que él hizo esta grabación porque porque su amigo ian que se encuentra en el nuevo washington le va le va a explicar mucho más lo que está pasando solamente esa grabación dice que él se tiene que dirigir allá y que ian le va a explicar todo el tema de lo que sucede y le van a aclarar la mente ahí bueno entonces seguimos avanzando nos encontramos con estos tipos vamos a tratar de no morir bueno la idea aquí en el juego el recuerdo es tratar de no morir nuestro objetivo es que no nos maten si vamos avanzando este tipo nos botó algo que es un cartridge ya eso es como una pila esa tira nos va a servir más adelante para poder activar un puente avancemos rápidamente vamos a tratar de hacer la cortita acá bajamos bueno la pila que yo acabo de recoger es para activar este puente que está acá ahí nosotros metemos la pila ahí pero la pila que pasa que no está cargada y no puede activar el puente para cruzar al otro lado entonces la mirá cargada ya mucho cuidado aquí con este tipo de cosas que nos pueden electrocutar bueno y no nos pulvericen lo mismo acá en el suelo si tocamos una de esas guías que están en el suelo nos vamos a electrocutar y no queremos morir estas cuestiones que están acá son los famosos cargadores con esto nosotros podemos cargar dos cosas en este caso vamos a cargar primero que todo bueno vamos a cargar la pila ahí está la pila y la cargamos en estos cargadores bueno en este momento estoy cargando la pila pero también podemos cargar nuestro escudo que es el que nos defiende a medida que vamos avanzando o nos van haciendo daño o van a encontrar uno de esos de esa recarga espectacular nos ayudan bastante bueno vamos a ir avanzando por acá vamos a ir a buscar un como se llama un aparato que un es un teleport porque más adelante un tipo nos va a pedir un un aparatito para teletransportarse yo sé dónde está así que vamos a ir al tira de hecho está allá arriba el compadre así que vamos a ir a buscar ese ese ítem y también vamos a activar el puente y aquí ya estamos en el puente elegimos nuestro ítem que era la el cartridge o la pila lo colocamos y ahí nos encontramos con una animación ahí más producida donde colocan la pila dice ok todo el cuento y ya podemos cruzar ya vamos a cruzar rápidamente tenemos mucho cuidado con la electricidad y aquí vamos a avanzar en esta parte ya ahí vamos a agarrar algo que está allá pero tenemos que bajar el puente ¿cómo lo hacemos? recogemos esta piedra que está aquí la vamos a dejar acá seleccionamos la piedra bueno la tiré ahí igual va a quedar ahí va a dejar activado el puente hacia abajo y podemos recoger un ítem acá que es un teleporter ahí está el famoso teleporter nosotros decimos puta y esa guapa que servirá ya van a cachar pa' aquí nos devolvemos acá vamos a recoger la piedra ahí todavía se le da el puente y nosotros vamos a bajar por este otro ascensor aquí vamos a tener la posibilidad de colocar nuestro primer save salvando por favor espere por si acaso nunca está de más ya entonces vamos a ir avanzando por la jungla en super nintendo de atro weón jugar este juego porque se demora tanto weón no lo recomiendo para nada jugar en super nintendo no es que le tenga mal a super nintendo pero weón puta no quedó bien desarrollado en la super ni tampoco en la sega genesis weón por eso es que preferí jugar acá y con musiquita es mucho mejor po' weón todo el rato este juego es como todo el estilo de black storm tiene algo de black storm tiene algo de príncipe de persia tiene algo de another world estoy nombrando algunos juegos que son muy parecidos de la misma onda por si le interesa saber de algún otro juego que tiene como el mismo estilo príncipe de persia el 1 y el 2 ya aquí nos vamos a agachar y vamos a disparar rápidamente aquí hay un juego muy divertido es como un juego de botones más que todo es como para con este por ejemplo lo bajamos esquivamos ese para que no se vuelva a subir y podemos pasar de arriba es mucho como un juego lúdico ah otra cosa que es muy destacable aquí en el juego miren claro aquí los personajes hablan solo se les escucha la voz claro el compadre fue atacado por el electroderrector y necesita que le pasen su teleporter ahí tenemos el teleporter y se lo entregamos bien ahí tenis compadre gracias salvaste mi vida ya el guadón se fue y que nos dejó una idcar dejó el carnet botado ya o vamos a quedarnos con el carnet del compadre y ya tenemos al menos una identificación falsa que nos puede servir como para poder movernos dentro del lugar vámonos vamos a ir avanzando por acá por esta jungla tan desconocida en el planeta desconocido que no sabemos dónde estamos lo único que sabemos que tenemos que llegar a nuevo Washington donde nos espera Ian y él nos va a aclarar todo lo que está pasando aquí estamos bien de energía estamos cargados así que seguimos avanzando nomás hay que tener mucho cuidado los cambios de pantalla de uno a otro porque de repente seguís corriendo te encontréis con esas cuestiones que te preocupan y aquí vamos cruzando ya el puente ya el puente vamos a bajar ya hay unos tipos que no se ven muy amigables vamos a ver nuestra pistola ups doble eco ya filo vamos a ir a investigar que hay acá ya campo eléctrico ese campo eléctrico lo desactivamos acá luego saltamos ahí y podemos seguir avanzando acá tenemos que ir muy atento al suelo miren una piedra tenemos que ir muy atento al suelo porque lo que vamos a hacer acá es recoger plata por ejemplo aquí miren 100 créditos 100 créditos es como encontrarse 100 pesos que más acá atento al suelo atento al suelo atento al suelo ahí creo que hay algo fíjense que hay para algo me irá a servir la que hay las que hay son como no sé son como unos cuadritos de azúcar weón ya perfecto seguimos avanzando miren 50 créditos perfecto perfecto ya tenemos 50 créditos más aquí vamos a pasar acá a ver perfecto pero acá tenemos que irnos por acá arriba correr acá saltar aquí volver a saltar bajar por acá ah no esto de aquí miren 500 créditos ven ya tenemos 500 como 100 ya tenemos harta platita tenemos exactamente nuestros créditos nos dicen que tenemos 650 créditos perfecto vamos a aprovechar de recargarnos acá miren elegimos el chial que lo tenemos entre y nos recargamos ahí el compadre coloca su escudo y lo recarga y ya lo tenemos en 4 y ahora tenemos que seguir de acá hay que salir por arriba porque hay una al lado mío hay una weá que activa ¿cómo se llama? unas ametralladoras que están acá fíjense esas dos ametralladoras que están ahí se activan con un botón que está allá y poder pasar por ahí es un cacho así que hay que tener mucho cuidado con activar esa weá allá ya vamos a seguir avanzando por acá por la super jungla a ver con qué nos vamos a encontrar quitamos eso el interruptor ya todo bien estamos cargados no necesitamos cargarnos acá arriba subimos nomás y seguimos avanzando a ver con qué nos vamos a encontrar más adelante a ver veamos ya la puerta está cerrada tenemos una key ¿cierto? ahí está la key ya vamos a seguir avanzando acá nos encontramos con otra puerta que está cerrada ¿qué vamos a ocupar? ahí de car del compadre perfecto seguimos avanzando y aquí con qué nos vamos a encontrar más adelante a ver veamos va a mojar por acá ya hay dos enemigos ahí hay dos enemigos y una ametralladora vamos esto, eliminados fíjense que hay una cámara que está cachando los movimientos de las personas y la cámara al activar la cámara está arriba de mío al activar los movimientos la otra guay dispara vamos ups ya veamos qué nos encontramos más acá un caballero un hombre viejo old man veamos qué nos dice el old man si quería ir a Nuevo Washington si quería ir a Nuevo Washington ya ya perfecto mira el viejo bueno lo que pasa es que dice que para poder llegar a Nuevo Washington tú tienes que tirarte por ese hoyo que está allá al lado pero pero para poder tirarte necesitas tirarte con un anti-gravitacional con un cinturón anti-gravitacional con un cinturón anti-gravitacional y este guar le dice ya y de dónde voy a sacar uno puta yo te lo vendo por 500 crédits afortunadamente ya tenemos nuestro 500 crédits tenemos 150 y ahí le estamos pagando ahí tenéis las lucas ya y el cinturón buen viaje buen viaje ya buen viaje ya ahí está el cinturón anti-g perfecto entonces ya llegamos a Nuevo Washington vamos a buscar a Ian esperemos que nos encontremos con Ian acá anti-g ball ya dansemonos po wiii a ver animación me imagino animación está leyendo el CD ya ahí va nuestro compadre tirándose ya activa el botón activado ah que buena de ahí cayó código DMA-PSM ya aquí estamos en Nuevo Washington supuestamente ya estamos en un nuevo escenario vamos a ver rápidamente acá abajo hay una cuestión para cargarse así que no la necesitamos por ahora vamos a correr nomás vamos a ir a buscar a Ian quién es la persona que nos va a aclarar qué es lo que está pasando acá a ver a quién hay que prepararse ya ahí salieron unos pa con mala leche tan rudos los weones eh eh murieron y este quién es Ian gracias Conrad estos pacos me habían cachado pero tú no te había acordado de olvidar de tu amigo nunca te había olvidado de tu amigo Ian ahora siéntate porque te voy a explicar lo que está pasando vamos sentando a ver qué es lo que pasa esto me interesa verla a ver ya ahí nuestro compadre se sienta ¿no? ¿no? conrad es como un científico que había creado unos lentes para detectar a los extraterrestres dentro de la población humana por ejemplo ahí está mirándonos compadre análisis de gente densidad molecular normal ya son personas normales ya vamos a ver ese buen que está caminando allá densidad molecular analizándolo analizándolo ya buen estándar vamos a cachar otras personas más a ver ahí está como analizando otras personas localizado densidad molecular densidad 0008 ya un huevón normal al parecer ya van a traquear otras personas ahí este es el video que no está como ya está localizado analizándolo 74 2 9 1 ya eso quiere decir que hay alienígenas dentro de nuestra población ya la investigación de él atrajo la la atención de los extraterrestres miren lo quieren puro pillar al huevón el huevón grabó en un holograma alcanzó a grabar en un holograma lo que está pasando miren allá está escapando ahí al fondo ya le borré la memoria y dice un huevón de ahí arranca y es cuando parte la historia perfecto nos queda claro entonces ah Ian o sea Conrad es como un científico que creó este lente estilo de la historia y que era para poder detectar la densidad molecular de los alienígenas entonces claro los alienígenas lo cacharon detectaron su investigación lo comenzaron a perseguir le borraron la memoria y este huevón alcanzó a crear un cubo que era el cubo que lo llegó hasta Ian para poder recordar lo que estaba haciendo afortunadamente Ian no ayudó a recordar la memoria entonces que tiene que hacer Conrad ahora veamos y Ian lo que tienes que hacer para llegar a la Tierra el costo de la ticket es astronómico el único modo es que tienes que participar en la Tierra la Tierra la Tierra la Tierra la Tierra es un juego de televisión el ganador obtiene la ticket ok ¿Puedes enviar los falsos papers? no problema vay a la barra y pese a Jack diga que te enviamos oh por ejemplo ok le puse el campo de la fuerza que te preguntaste antes en tu pocket genial gracias Ian hasta la próxima buena suerte estaré en contacto cuando llegas a la Tierra ya les cuento más o menos lo que pasó acá nuestro amigo nuestro amigo ahora lo que quiere hacer es ir a la Tierra entonces el huevón para poder ir a la Tierra eh necesita comprar un ticket ya ahora el ticket sale muy caro para poder ir a la Tierra y puta lo único que necesita el huevón para eso para poder conseguir ese ticket es participar en un concurso que se llama la Death Tower en la Death Tower te regalan un ticket que es para la Tierra entonces este huevón claro para poder para poder participar en la Death Tower necesita papeles falsos entonces le dice puta Ian ¿dónde puedo sacar papeles falsos? anda a hablar con Jack en el bar ¿cachai? y Jack nos va a como eh nos va a vender unos papeles falsos para que nosotros podamos pasar como un huevón normal dentro de la población y aparte podamos eh podamos participar en el concurso de la Death Tower a ver si no ganamos el ticket para irnos para la Tierra que en este momento nuestro amigo Conrad lo único que quiere es virarse de aquí huevón de este planeta que que no sabe yo creo que este es un planeta eh donde puta llegaron los humanos a colonizar bueno y todo el cuento pero él lo único que quiere es volver a la Tierra ya vámonos Ian también nos colocó en nuestro bolsillo este force field que es como un campo fuerza si se pueden ver fíjense el campo fuerza actúa apretando un botón no menos y nos protege por un rato de de los ataques con pistola como por ejemplo pueden ver acá miren ven ya aquí vengo a buscar un fusible este fusible que acabo de recoger acá ya filo con la animación nos va a servir para poder arreglar el puente que está acá arriba ups vamos y ahí está el switch elegimos el fusible ahora debería funcionar bien dice de ahí está funcionando la huevón vámonos ya perfecto ahí vamos llegando como a una estación de no sé de trenes de policía no sé que será vamos a cachar que hay acá ese huevón no sirve para nada vamos a investigar Travel Titans ya una agencia de viaje ya este huevón este huevón nos va a entregar un mapa ya este huevón nos va a entregar un mapa para poder movernos dentro de la ciudad el mapa también está en las estaciones de tren y todo ese tipo de cosas así que ahí lo vamos a poder ir revisando entonces en este momento vamos a ir al bar el bar yo sé que está en la estación que se llama América aquí todas las estaciones tienen un nombre como por ejemplo Europa, Asia, América puta África entonces son cuatro estaciones que están divididas con altas zonas y esas zonas las vamos a tener que ocupar nosotros para poder trabajar para poder hacer varias cosas y que nos van a servir para para al final comprar un como se llama una identificación falsa que Jack ahora nos va a vender el huevón maricón no nos quiso no nos va a querer pasar la identificación a menos que le paguemos ya primero que todo hay que hablar con el huevón del dueño del bar y preguntarle dónde está Jack y aquí está el dueño del bar quiero hablar con Jack quiero hablar con Jack ya mucho ya entonces este huevón anda buscando a Jack le dice no, no está acá sí, pero es que me mandó mi amigo Ian a hablar con Jack ya entonces está afuera anda a buscarlo y aquí aparece Jack entonces hablamos con Jack y aquí hay una pequeña charla ¿tú querés papeles falsos? sí, me los podéis pasar te los vendo en 1500 créditos 1500 créditos sí, estoy tomando un gran riesgo aquí pero no tengo suficiente voy a ir al oficio de empleo encontrarás trabajo allí y vuelve a mí cuando tengas el dinero ya, el huevón lo mandó a trabajar le dijo es mucha plata 1500 pesos entonces le dijo estoy tomando un gran riesgo en hacer esta huevón así que más te vale que vayas a trabajar y me pasé el las lucas si es que quería una identificación falsa para poder participar en la Death Tower entonces estamos cagados tenemos que ir a trabajar ahora ya creo que la agencia de trabajo los permisos de trabajo están acá en África todavía no hemos revisado el mapa y le vamos a echar un looky ya, esperamos que la puerta se abre y todo el toni la gráfica si la analizamos está bien bonita la música está agradable perfecto y aquí llegamos a la estación África entonces ¿qué vamos a hacer? ya vamos a hablar con un huevón acá quiero trabajar, le dice a ver tú a ver tú necesito un permiso de trabajo sí, anda al piso de arriba ya vamos a hablar primero con la ventana A ya vamos a la ventana C ya vamos a la ventana C ya vamos a la ventana B ya, el jefe nos está esperando otra, todo lo que hay que hacer para poder pedir trabajo se parece acá a Chile la huevón ya ya pasemosle la tarjeta ID al huevón ya entonces le pasamos la tarjeta ID la del otro compadre y él nos entregaría un permiso de trabajo World Permit ya ya tenemos un permiso de trabajo aquí en Washington en New Washington entonces ahora ¿qué vamos a ir a hacer? vamos a buscar pega vamos a buscar pega rápidamente tenemos que hacer 6 trabajos que nos van a mandar hacer en este momento hay unas máquinas que están como... son como unos robots que nos van a dar esas pegas ya creo que acá está la huevón a ver, vamos a ir al tiro sí, vamos a ir a... yo sé que están en Europa o en Asia pues a ver, veamos el mapa mejor déjenme arraizar el mapa antes de que nos peguen un pique en vano Asia ya ya ahí está el VAR y la Restricted Area 1 África Clave de la Agencia Restricted Area City Hall The Tower Job Center ahí está, en Europa ya estamos bien ya, entonces acá ya bonita la animación nunca imaginé que iban a hacer algo así ahí está The Tower Job y todo el cuento ya, este huevón que nos dice Agencia de Trabajo ya, aquí como que le hablamos y le decimos ya, este huevón nos... nos pasa el dato para poder ir a buscar el permiso de trabajo pero ya lo tenemos listo así que acá ya tenemos los 6 trabajos que tenemos que tomar y aquí está el primero que nos dice el primer trabajo veamos ya... Titan Space Line ya tenemos que ir a Asia y después a África ya era un paquete nos dan 100 créditos por eso si tú que aceptas esta misión mete el permiso de trabajo ya aceptémosla elegimos el permiso de trabajo War Permit ya listo, está validada la misión ya que vamos a hacer mientras tanto vamos a salvar porque no nos vamos a arriesgar a que nos maten primero que todo nos vamos a cargar ya cargamos nuestra energía ya ni ahí con la animación ya hemos visto esto antes ya hemos visto esto antes y... salvamos sal Arte entonces tenemos que ir a Asia y de Asia a África Ya, vamos rápidamente. ¡Wiii! A cumplir estas pegas. Ya, aquí está el ascensor. Y partimos para Asia. Europa. Ya. Asia. Aquí el Tony. Ahí está la tipa. Soy el mensajero. Ten cuidado porque el paquete es muy valioso. De ahí le entregan el paquete al Lolo. Y ahora nos tenemos que ir a entregarlo a África. Vamos. ¿Cómo se ve el mapa acá? A ver. Ahí está. Estamos en Asia. Europa ya. Quería ver cómo se veía. Igual estoy más que todo viendo el trabajo que hicieron estos tipos. Porque en la versión de Super Nintendo aparece otra gráfica. Qué entretenido que hayan hecho eso. O sea, lo atrae más el juego. De aquí nos bajamos. La versión de Super NES, de PC, de Sega, se ve todo pixeleado. Igual me pareció atractivo en un juego que le hayan colocado música y que aparte le hayan colocado... ...buena, me lo encuentran acá. Esperen, se van a ocupar el escudo. Y que le hayan colocado hasta animaciones, pues bueno. Murió parece. Vamos. Murió. Y aquí tenemos que entrar en el paquete. Y ahí está el paquete. Listo. Primera misión completada. Ya, perfecto. Tenemos 100 créditos. Y nos faltan 4 misiones más. O sea, 5 misiones más. Vamos a buscar más trabajo. Esta es la única parte del juego que es un poco latera. La de hacer las pegues y todo ese tipo de cosas. Al menos con música el agua cambia, porque sin música, puta que es fome. Siguiente trabajo. ¿Qué nos dice? Vital Corporation. Vital Corporation. Tres mil nos pagan por hacer esta pega. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Lo que tenemos que hacer acá es escoltar a un VIP. A una persona VIP. En la Restricted Area 2. Ya, aceptemos la misión. Ya está aceptada. Los vamos a cargar porque no llegaron unos balazos. Y como siempre vamos a salvar. Es justo y necesario salvar siempre. Al menos sí en este juego. Vamos. Quiero ver una pura cosa nomás. Mientras, antes de ir, ¿no? Quiero ver algo. Era en él. Ya, Vital Corporation. Quiero ver una pura cosilla. Ya. En África. Restricted Area 2. Ya, vámonos. Vamos rápidamente entonces a África a escoltar a ese hueón. Vamos, alcanzado el metro, ¿no? Perfecto. Asia. América. Me gusta la onda de las hueás, de las letras. Toda noventera la hueá. África. Aquí estamos. Vamos. En la versión de Super Nintendo el guán tiene una chaqueta roja. O sea, una poleta roja. Y aquí está el VIP. Ya, encaminémonos, jovencillo. Vamos al centro de, ¿cómo se llama? De experimentación, una hueá así. Ya, aquí tenemos que hacer una pequeña hueá, mea rara. Tenemos que subir. Activar la puerta. Ahí hay una bomba. Hay que evitarla. Acá nos bajamos por acá. Y vamos a buscar a nuestro Lolo que está aquí. ¿A dónde te metiste? Vámonos. Apúrate, por favor, Lolo. Igual está buena la música, a mí me gustó. No es malo, ¿no? La hicieron ver los de Sega Saturn. Los de Sega, sí. Vamos. Ahí hay un enemigo. Vamos a tener que reducir rápidamente. Aquí agarramos una Key. Aquí usamos la Key. Ya, seguimos avanzando. Casi me llegó una bala por descuidado. De ahí a acá, creo que hay que matar unos drones. Claro. Estos drones... Son un poquito duros. Unas pelotitas que flotan. Y ahí murió el otro drone. Recogemos la Key. Otra Key más. Y ahí vamos a devolvernos donde está el VIP esperándonos para seguir escoltándolo. Debería estar acá. Aquí habrá que ocupar la otra Key. A ver. Ahí está. Vamos VIP, sígueme. Ya, ascensor, bajemos. Ya, al parecer esta misión está completa. Acá es. Listo, ya está a salvo el tipo. Y recibimos nuestras lucas. Ya llevamos 400. No es malo. Son 1200 los que necesitamos para poder comprar los papeles falsos. Y ahí ahora nos teletransportó rápidamente a la agencia de viajes. Los programadores se pegaron al cachofazo acá de... De que hueón es una lata pegarse el Picking. Vamos por nuestra tercera misión. Veamos que dice la tercera misión. Titan... W. Ya. Ya. De aquí nos pagan 400. Ya tenemos que matar como un Terminator, una hueá así. Un robot. Entonces ya, aceptamos la misión. Misión aceptada. Ya, estamos listos. Ya vamos a ir a matar a ese Terminator. O creo que son dos Terminator, no sé. Pero como siempre, vamos a salvar y a recargarnos. Siempre antes de partir, de hacer una partida, tenemos que hacer esto. Tenemos que ir con nuestro escudo lleno. Y... Con nuestro correspondiente... 7-State. ¿Qué agradable jugar un juego con musiquita, con toda la hueá? Yo se los digo, porque puta, hueá, en jugar... Bueno. Este juego yo lo partí jugando en computador. En un IBM Activa, un Epson, no me acuerdo qué era. Puta, ocupaba como 5 isquietla, hueá. Y en ese tiempo no tenía ni joystick, tenía que jugarlo con teclado. No había música, no había ni hueá. Había puro sonido Tandy y Speaker, me acuerdo. Entonces... Puta, después de haberlo visto en la Super Nintendo, hueá. Para mí fue, oh, la raja. Claro, pero la única decepción fue que los gráficos eran muy lentos. En el sentido de que las animaciones se movían súper lento. Ya aquí, cuando hay, hueá, en la Sega CD, hueá, en esta cuestión, no hay que lo ocupo, hueá. Encontré que ya aquí se las mandaron. Súper bien. Música, gráficos 3D. O sea, no es que los 3D sean lo mejor del mundo, pero Puta hicieron una combinación buena. Entre 3D y entre... Entre pixel. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a la estación América. Donde vamos a llegar una fotografía del tipo que nos mandaron a eliminar. Que es una unidad duplicadora, ¿cachai? Que el hueón se multiplica, que es súper peligroso de un cyborg. Entonces vamos a ir al bar con la foto del hueón. A preguntarle a los Paco si lo han visto en alguna parte. Ya, vamos a preguntarle a los Paco acá a ver qué onda los que están chupando. A estos que están aquí, a ver, mostrémosle la foto. A vos. Qué apesca, a ver. Conozco a ese tipo. Tiene un amigo en los Paco. ¿Y dónde trabaja el amigo? El buen trabaja en el área restringida 1 Ahí tiene un amigo Bueno, el área restringida 1 está acá abajito mismo Así que vamos a ir a cachar qué onda Y ahí está su amigote Vamos a preguntarle dónde está Dice que la famosa unidad duplicadora o el cyborg está detrás del bar Anda a hablar con el one porque quiere hacer un trato contigo Vamos a echar qué onda De tal manera vamos a ir preparados con nuestro super escudo Por cualquier cosa No me disparé, yo no soy el cyborg Él está acá abajo El amigo Paco tiene la llave Ya, vamos a ir donde el Paco weón ese que está allá abajo A matarlo para que nos entregue la llave Para poder pasar abajo Este Paco de mierda weón Así que no nos va a querer pasar la llave este weón Lo más probable Toma Pola, no funcionó Escudo Ahí está la llave Ahí está la key Vamos a insertar la key entonces para poder bajar Y matar al famoso cyborg Y matar al famoso cyborg Vamos El otro one desapareció El sapo Vamos a ver qué anda acá y acá abajo Un substate por secazo Bien, no es malo Perfecto Perfecto, se demora un montón Vamos Vamos Aquí debería estar el weón, a ver Mira lo weón es cómo corren Vamos 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 Se han pegado varias veces ya estos hueones Murió Uff, hoy salieron complicados ¿Cuánta plata tenemos ya? Miren ahí volvió el audio Vamos De ahí nos teletransporta automáticamente nuestro centro de trabajo A ver como quedamos de energía Con uno de chill De ahí nos vamos a regenerar un poco para quedar perfecto Me acuerdo el sonido de Super Nintendo De ahí vamos a salvar Hemos cumplido tres misiones Vamos por la otra La única bajita es lo del Save State Que se demora un poco, ya todo lo demás está perfecto Me cayó bien Se mueve perfecto toda la hueá Se mueve rapidito Ya vamos a ver la quinta misión ¿Qué nos dice? Prioridad Prioridad Requerida Usuario Titan Senior Alvizel Barn Y aquí nos dan 500 créditos por ir a arreglar un generador Un generador Un generador que se encuentra como en mal funcionamiento Bueno y tenemos cierta cantidad de tiempo como poder ir a repararlo Ya vamos a aceptar la misión y nos vamos a ir para allá Vamos Salvamos Y para poder irnos para allá tenemos que solamente tomar el teleporter que está ahí y nos va a teletransportar al tiro para allá Lo que si tenemos que ir con la tarjeta en la mano porque si no nos alcanza el tiempo la hueá explota y cagamos nosotros también Esperemos no morir No me tengo fe en ningún aspecto pero veamos que pasa Si tampoco somos unos bodrios para el video game Vamos Ya vamos que podemos Vamos rapidito Vamos Conrad Vamos Conrad Tu puedes Tu puedes Conrad Ups Vamos weón Vamos a ver Vamos a ver No le debemos Así que es Es el principio Lo que no lo podemos hacer Beneficion々 esін Y, por lo que es suficiente Bat t generated Mira conforme Una vez Ojo, la tarjeta donde está Ahí está Vamos weón, que se puede No quiero ni mirar el tiempo, quiero avanzar Aquí debe ser Ahí está ¿O no? Bien Bien, 500 créditos Todas esas guas que son con tiempo Siempre me cagan, weón, man, como miedo Ya, ahí nos sacaron de terminal Vamos a ver de qué trata la otra Esta debería ser la última pega, ¿o no? A ver ¿Qué nos dice? De Washington City Área restringida 3 600 créditos Ya Ya, el área 3 A ver, ¿en cuál lugar era? Para recordar nomás Europa, área 3 Ya, eso es Ya, aceptamos la misión entonces Aceptamos la misión y nos vamos a Europa Ya Como siempre vamos a salvar Para no estar haciendo todas las cosas dos veces Europa Bueno, hay que esperar un poquito que termine de cargar Ya, perfecto Vámonos a Europa rápidamente Ya estamos con la energía completa Estamos perfectos Vamos a ir a matar a todos los alienígenas A una población de mutantes alienígenas Que se han introducido En la Área restringida 3 Aquí está, po Miren, acá mismo Bien Perfecto Ya Que pide ser la sangre Mish También había una hueá para salvar acá No es malo Entonces nos encontramos con un pajarón ahí Yo sé que este nivel es como complicado Tanto mono y tanta hueá Nos va a costar Ya, vamos a ver qué hacemos Ya, lo primero que todo Vamos a ocupar nuestros cubos Para defendernos Vamos Ya Primer muerto caído Vamos Segundo muerto caído Aquí hay una key Ya tenemos una key Volvió nuestro audio Otro más Down Ya Acupamos la key Que acabamos de recoger acá Ya Acá hay una piedrita Y esa piedrita La vamos a dejar acá Nosotros vamos a ir rápidamente aquí Acá arriba Si se fijan arriba hay como una grana Ya, perfecto Ya Nada Como llegamos allá Vamos a hacer algo loco A ver si nos sale Vamos Qué tontera más grande La que acabo de cometer Chucha El peor error El error más hueán de mi vida Era saltar y disparar Nomás Quise ser hueán Pero bueno Ya filo Cosas que pasan en el juego del recuerdo También hay que perder Lo más divertido Es que me suicides solo Hueán Soy hueán La hagamos la corta Sorry por esa Esa tontera Pensé que Como se llama Que el hueón iba a caer al otro lado Y tal Pero bueno Ya Qué cosas no Vamos a elegir la cake Como habíamos dicho delante La colocamos acá Vamos a buscar la piedrita Elegimos la piedrita Dejamos la piedrita De nuevo la misma tontera Subimos Sacamos rápidamente nuestra pistola Y disparamos Y ahora no hizo daño el agua Puta el agua Ahora ese hueón no me va a dejar subir Qué tonto Vamos Cuánto me dejó Con cero Vean Cómo tan Pajarón Señores No sé si logre pasar esto Lo único que pidió un poco de energía A un agua que me regenere Vamos a un disparo Ah, era un sincrate Yo pensé que era una cake Hay una cake Lo único que pidió Que no me maten Esta parte Bueno Please Don't kill me Escudo Bueno Oh, el hueón Esa va me la perdonó el juego Yo creo Esa va me la perdonó el juego Bueno Aquí en el juego del recuerdo Veimos situaciones Bastante extremas También Cache el hueón Cagaje mío No, cacho ¿Dónde está? Parado A ver Hay un hueón ahí Muérete Muérete Concha de tu madre Puta la hueá Pero como Weón Tonteras 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 No voy a hacer nada ¿Dónde está? Quédate Qué droga Bueno Tres veces La misma parte Bueno ¡Gracias! La misma, menos mal que les dejé un botoncito ahí abajo, para que se salte en esta parte hasta cuando ya la pasé. No es la gracia estar viendo la weá todo el rato. Mira la weá, igual me cagó. Lo más divertido es que te cagan weá en nadie. Y ahora vamos mucho mejor. Entonces aquí nos ganamos unos créditos. Y nos ganamos la key. Vamos. Vamos. ¿Cuánto tenemos de escudo? ¿Podemos pasarla? ¿Podemos peleársela a este weán tranquilamente? Sí, de más. Vamos. Nuestra venganza weán. Nuestra venganza. Vamos. Vamos. A ver qué va. Falta todavía. Aquí ponemos rápidamente esta weá. Listo. Y eso era todo weán. Estábamos listos ya. Ya la pasamos. Te ganaste 600 créditos. Perfecto. Nos vamos. Ahí por lo visto. Ya no hay ningún trabajo más. Ya acabamos de terminar todos los trabajos. Vamos. Vamos a ir a hablar ahora entonces con Jack. que nos va a vender los papeles para poder participar en la Dead Tower y así competir por los... ¿Cómo se llama? Por los 2500 de gol o no sé cuantito para... O no. Para poder competir por el pasaje a la Tierra. Para irnos para la Tierra. Como pueden ver ya las... Las oficinas o las máquinas de trabajo ya no están funcionando así que... Nos vamos directo donde Jack. Jack Tanamérica en el bar. Algo nos va a decir este tipo. Si, si lo sé. No necesito que me lo recuerdes. Vamos. Fíjense que apareció un weón ahí en la entrada de Dead Tower. ¿Cacharon? Ese weón después nos va a pedir... Los papeles. Vamos. Yo creo que... Para que la hagamos corta. Vamos a llegar a la Dead Tower y nos vamos a ir a la Tierra. Y cuando lleguemos a la Tierra vamos a dejar el capítulo hasta ahí. Por esta vez. Para... Dejarlo en dos tandas, po. ¿Qué les parece? Igual es caleta ahí. Yo creo que a nadie le... Me interesa ver una guata larga. ¿Qué hice? ¿Por qué vine para acá? Donde me puse a hablar y a jugar también. Me quedan distraído. Sí, por eso es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a... ¿Cómo se llama? A la Dead Tower. Vamos a ganar los premios. O sea, así de seguro estamos. Y nos vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Vamos a concluir este episodio... En... En ese level. Cuando nuestro amigo Conrad ya llega a la Tierra. Y ahí... Tiene que... Ver otras... Otras soluciones para enfrentarse a estos... A estos alienígenes que se encuentran dentro de nuestra población humana. Ya, Jack, véndeme los papeles, guan. Aquí estoy, guan. Maldito Jack, que me hiciste trabajar como una Bill Bitch. Toma. Ahí me dio la tarjeta ID para poder participar. ¿Qué nos dice? Yo rompo tu parte, tú rompo mi. 1,500 créditos. Y los papeles son tus. Y los papeles. Debe ir. La Dead Tower está en Europa. Vamos. Acá veo. Vamos, que se fue. Debe ir. Bueno, un poco. Ahí está el caballero, esperando nuestra participación para entrar a la DEAD TOWER Ahí tiene mis papeles estimados, quiero partir Lo acabo de entregar Ya, y aquí estamos dentro de la DEAD TOWER Supone que debe estar cargando el DEAD TOWER TOWER Entonces, ¿qué tenemos? Estamos cargados completamente con nuestros cubos Demole Estamos en el piso 8 Se supone que tenemos que llegar al piso 1 A lo más alto de la torre Y el que llega a lo más alto de la torre Gana el concurso y se llegan los premios Vamos a seguir el pasaje de la Tierra Oh, no lo vi Acabamos de activar Una cuestión que fue para poder abrir la puerta y ahora nos vamos a volver para poder pasar Increíble lo que una WEA estática nos puede hacer Fíjense la gráfica Vamos a dejar nuestro cargador Vamos a dejar nuestro cargador Que nos acabamos de... Y fíjense que tenía el logo de la TV hecha Uy, todo el cuento Ya, vámonos Vamos a ir tranquilamente A ver quién era más rápido para disparar por Lolo Ya, estos lolos Son... Se hacen los muertitos Vamos The Tower Show ¿Ven? Y ahí está La gente nos aplaude, ¿ven? Ya, estamos en el nivel 7 ahora A ver, nivel 7 Ya, hay que irse por arriba Ya, con mucho cuidado acá A ver a cachar si pasa algo por acá Puta la WEA Por la chuta, tan lento para disparar el WEA Se me olvida que es un... Es un WEA Tonto para disparar ¿Murió la WEA? Murió la WEA ¡Vamos! Ya Ya Ya, y aquí Ups 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 Vamos Vamos Todavía estamos en el piso 7 Hay que llegar al 1 Ah Vamos Vamos ¿Qué se puede? Drones Vengan Hasta la WEA Me pudiera matar abajo Es lo más seguro A ver A ver Substate Hay que aprovechar el Substate Siempre hay que aprovechar esa WEA Ya, ahí salvamos Hay que esperar que salve Y pasamos a nivel 6 Ya, nivel 6 Ya, nivel 6 Hmm... Ah, acá al lado no hay nada, hay que revisar antes Miren Hay que abrir las puertas acá Nivel 6 Atento Hay que abrir las puertas Ah, weón, tonto Como justo la pisa la WEA Yo pensé que... Vamos Ahora Yo pensé que era tocando lo verde, po weón Puta la WEA Bueno Cosas que pasan del Video Games Vamos Justo hay un cargador Bien Nos cargamos Y ahí está la carga Y estamos más tranquilos Seguimos avanzando por la Death Tower Vamos en el piso 6 Falta todavía Uy, está la WEA por la mierda Solo pasa en el juego del recuerdo Yo sé que van a decir Puta, ¿no vas a ir a cargar? Sí, me voy a cargar, po weón Tengo que cargarme No voy a estar... Con la energía baja, po weón Vamos Ya... Ups Puta, esto me pasa por tonto Vamos No me voy a ir a cargar de nuevo ya Vámonos nomás Va a haber que ser más cuidadoso nomás Ya, vamos De ahí Pasamos al nivel 5 Nivel 5 Bien Aquí por lo que veo hay una WEA que... Se debería abrir ahí Y... Vamos a tener que saltar acá arriba Vamos a aprovechar de salvar Resumen mientras salva Estamos en la Death Tower Show Tratando de conseguir el pasaje para volver a la Tierra Nuestro amigo Conrad Nuestro amigo Conrad ha tenido que... Falsificar identificaciones Buscar a Ian que le ayuda a recobrar su mente Y enfrentarse a un montón de tipos más que... Bueno... Lo han querido puro eliminar Entonces... Ahora estamos en la Death Tower Show Tratando de... Conseguir esos pasajes a la Tierra Vamos Vamos Ya, pasamos al nivel 4 Eh... Nivel 4 Ya, vamos Mire, el hueón me la peleó Vamos Ya, vamos bien hasta el momento Que buena música, buena música Me anima, me anima Vamos Ya, dejemos que sube ese compadre Va a tocar la bomba y va a explotar Mmm... ¿Ustedes creen que está muerto? Yo creo que no Me viene el Pien haciéndose el muertito Vamos Cargamos nuestra energía, que la tenemos dos Ya, chao con la animación Y seguimos avanzando Por la Death Tower Ya, que tenemos que hacer acá Abrimos ahí Acá abajo abrimos acá A ver... Y aquí pasamos corriendo Uy... Y ya pasamos al nivel... 3 De la Death Tower Vamos Que queda poco, que queda poco Ya estamos en el nivel 3 Uy... Esta la hueá Me pasa por ser buena onda con esto Vamos... Vamos... ¿A dónde que me voy a pegar? Muere... Vamos... O no... O no... Los drones... Viene ese pollo allá... Ya... ¿Dónde se mete ese hueón? Estaba acá parece, ¿no? Ah, no... Allá abajo viene... Puta, y la hueá me pega, hueón... Todavía no muere... Todavía no muere... ¡Vamos! ¿Cómo estamos de energía? Ya... Igual en dos... ¡Viva! ¡Wiii! Substate... Nos quedarían esos dos drones para poder pasarla Uno... Dos... Muchos niveles... Dependen de la... ¿Cómo se llama? Dependen de matar a los personajes para poder seguir avanzando Por eso que al menos ya aquí en el... Estamos... En el piso 2 de la torre... Ya, vamos a ver qué tal acá... ¿Se abrió o no se abrió? Ahí se abrió... Estamos en el nivel 3... Ahora hago el nivel 2... Vamos, que queda poquito... Vamos, vamos, vamos... Sin miedo, sin miedo... Sin miedo nomás... Sin miedo... Listo... Uno fuera... Queda otro... Venga pa' acá... Pues venga pa' acá socio... Lo voy a esperar con una... Buena... Buena... ¡Vamos! Salimos del nivel 2... Y nos vamos al nivel 1... Llegamos lo más alto a la torre... Y al parecer... Vamos a ganar... Este premio... Save us... Lo siguiente... Hello... Estamos... ...en lo más alto a la torre... Sí... Veo esos premio... Veo esos premio... Vamos... La pasamos a la Dead Tower ¿Alguna animacioncita donde salga ganándome el premio? Mira la... Le presento a Conrad, el nuevo ganador de la Dead Tower Bien, me gané los pasajes para la Tierra Bien, bien Conrad Entonces ahora vamos a ir a la Tierra a ver que está pasando allá Con los alienígenas que en estos momentos deben estar dentro de la población Y todo ese tipo de cosas Ya estamos aquí en la Tierra Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Si quieren ver el próximo episodio que voy a subir la raja Espero que les haya gustado Y bueno No dejen de ver el juego del recuerdo Y la segunda parte de Flashback Que se viene bastante buena Ahí la vamos a pasar Chao, que estén bien Nos vemos